Y a m vos omnes, fragmento, contra el falso ecumenismo, y dogma extra-eclesia mnuyas alas. De este ansiado retorno a la verdad y unidad de la Iglesia Católica depende la salvación no sólo de los individuos, sino también de toda la sociedad cristiana, y nunca el mundo entero podrá gozar de verdadera paz, a menos que haya un solo rebaño y un solo pastor. Pío IX. Carta Apostólica y a m vos omnes.